Una vez, una pequeña princesa que perdió sus padres en el 3% Entre lágrimas, vio que un hermoso príncipe llegaba al hombro de su caballo blanco Obviamente, el príncipe la consoló dándole un anillo de regalo Con este anillo, algún día nos volveremos a encontrar Subió su caballo y partió, la princesa quedó tan impresionada que Algún día, yo también soy un príncipe Pero... ¿Qué? Cumpliré mi promesa y seré el príncipe Cómo me gustaría volver a encontrarla alguna vez Pronto ¡Bastardo! ¡Déjala! Toda mujer debería ser tratada como la princesa que es Tiene milla Tranquila Ahora yo ya soy Accográfico Muchos días, gracias Entre la persona... Qu devo... Cómo me gustaría... Chau 久